El subcomisionado para la paz, Antonio Quiñones, estuvo de visita en el asentamiento Nana Expo de la comunidad Yupa, ubicada en la serranía del Perijá, para verificar la construcción del centro de reuniones y de la institución educativa, obras que hacen parte de un convenio interadministrativo. La paz no solamente implica llegar a acuerdos con los grupos armados, sino que la paz también implica llegar con programas sociales a todas las comunidades y poder tener estos centros de reunión que va a ayudar a la gobernabilidad, al fortalecimiento organizacional, nos llena de mucha satisfacción. Asimismo, las aulas educativas que quedaron muy lindas, grandes espacios, estamos seguros que nos van a ayudar a forjar a estos Yupas que hoy son niños, pero que más adelante van a ser los gobernadores de este pueblo. Y eso nos llena también de mucha satisfacción. Hemos venido realizando varias intervenciones, varias obras, como lo mencionaba Eduard. El pueblo Yupa es un pueblo cercano, es un pueblo al que estimamos mucho, con el que hemos venido trabajando con muchas iniciativas. Por ejemplo, hace un poquito más de un año entregamos en el resguardo de Socorpa una maloca. De igual manera, en la visita del alto funcionario del gobierno nacional, estuvo el comandante del batallón especial energético y vial número 2. En el hecho de la militarización, nosotros hemos realizado con los gobernadores Yupa un acompañamiento total a la gestión que ellos desarrollan para la seguridad de sus territorios. Fue así como se acompañó a ellos, a la fiscalía en la ciudad de Valledupar, a que pusieran las denuncias correspondientes, no solo sobre esos hechos, sino también algunas presencias de grupos al margen de la ley, en las comunidades como de Socorpa en especial, donde tanto la brigada con su batallón de alta montaña y el Badev 2 hemos llevado a cabo y estamos ahorita en ejecución de unas operaciones de control territorial de la mano y la autorización de las comunidades indígenas, para que esto nos permita a nosotros ejercer primero un control, conocer las áreas y manifestar y conocer de primera mano cuál es la situación real que se vive en la jurisdicción. Esto nos permite a nosotros integrarnos de una manera vital, que es con las comunidades, ayudar en la seguridad de las comunidades Yupas, pero también de la territorialidad, en especial lo que va hacia los municipios de Codasi y Becerril.